Debo decirle que aquí todos los días hay un debate de algo en este país, siempre hay algo que se debate. Con la alta abstención que hubo, tanto en las elecciones de febrero como en la de mayo, más de un 40%, y siempre el promedio era un 30%, un 25%. La clase política ha estado preocupada, porque la verdad es que cada día más aumenta la gente de no ir a votar. Y ya han aparecido algunos que han planteado una modificación a la ley electoral para que se introduzca el voto obligatorio, lo cual no va a resolver el problema. Miren, este tema, yo tuve una experiencia varios días antes de las elecciones, con un joven profesional, hijo de un gran amigo mío, empresario, de clase media alta, que es anunciante aquí en este programa, es anunciante. Y yo estaba en un supermercado, recuerdo yo, faltando dos o tres días para las elecciones, dos o tres días, y el joven fue a saludarme muy cariñoso. Yo estaba, recuerdo, buscando un queso mozzarella, que siempre consumo, y entonces el joven va y me saluda, hola Omar, ¿cómo está? Yo le devuelvo el saludo, y nos metimos en una conversación, le pregunto por su padre, su madre, que son mis amigos, y un muchacho, estoy hablando de 21 años, y es un profesional destacado, y ha estado fuera del país haciendo maestría y todo. Y metimos en tema electoral, porque ya las elecciones venían ahí. Y le pregunto yo, ¿qué dicen los jóvenes? Amigos tuyos, que son muchachos ya de clase media alta, dice, mira Omar, los jóvenes como yo, estamos frustrados. Nosotros, cuando yo me junto con mis amiguitos, lo que hablamos es que no queremos votar por nadie, porque nadie no garantiza como joven que va a haber un cambio real, que va a haber una situación distinta en la República Dominicana, y que hemos sufrido, oigan, eso se me ha quedado grabado. Yo le lo dije al papá, y le felicité a su hijo, porque lo vi con tantos conceptos, bien claros, que es un orgullo tener un hijo así, sus hijos son todos eminencia. Y bueno, ya ese joven me dio una señal de lo que venía, una alta tensión, porque que señores, ay, ¿qué ustedes creen que este pueblo va a ser carne de picar? ¿Que este pueblo se va a dejar engañar de manera, sí, habrá momentos que lo engañen? Mira, por ejemplo, ahora apareció otro Mantequilla, que engañó con 3 mil millones, o ahora aparecieron otros engañados. Porque el dominicano, yo lo digo, sí tiene esa sangre para dejarse engañar. Hay un tipo que por un millón daba ni que 30 mil pesos de interés, un tipo ahí le allanaron en varias provincias, desde Higüez, Santo Domingo, Atenda Jabón, 3 mil millones de pesos. Porque la gente, por querer ganar más, no saben que es un arma de doble filo. Que tú, cuando una gente te dice a ti que te va a dar tanto de interés, es porque te va a engañar, es porque hay un truco, señor, es porque hay un fraude. Coja mejor 7 mil o 5 mil o 7 mil y tan seguro su cuarto. Y no una aventura de que le van a dar 20 mil o 30 mil pesos por un millón, saben que lo van a engañar. Y entonces eso es recurrente en la República Dominicana. Eso es recurrente. Bueno, pues miren esto. Lo que yo digo de las estafas políticas y de cómo la gente va abriendo los ojos, porque los políticos cada día van dando señales de que realmente no les preocupa el pueblo. Miren esto. Resulta que en medio de una situación como esta, miren estos provocadores, porque no puedo decir otra cosa. Bueno, un saludo a mi querido Virgilio Marte en New Jersey, que está aquí saludándonos, siempre está en sintonía. En New Jersey, Virgilio Marte, gran amigo. Y su esposa Sonia. Mira, miren, Operación La Gaviota se llama eso. Operación La Gaviota. 3 mil millones de pesos, refraudulenta, carta 3 mil millones en estafa. O sea, pero déjenme decirle, déjenme decirle esto y enseñarle esto, porque es que no, es que aquí tiene, yo lo digo que tiene que pasar una desgracia, tiene que pasar algo. El Consejo de Regidores de Pedro Obrán, oigan esto, señores. El Consejo de Regidores de Pedro Obrán ha ratificado la resolución 255-24 que aumente el salario de los regidores de 60 mil pesos que ganaba un regidor en Pedro Obrán a 146 mil pesos junto con ingresos adicionales por viáticos y prima de vehículo. Esta resolución repartada por los regidores de la oposición y del partido, o sea, todos los regidores de todos los partidos, todos los regidores de todos los partidos, se espera que este recurso sea llevado al Tribunal Superior Administrativo para hacer revisión porque un ciudadano sometió un recurso, un ciudadano indignado. Entonces, cuando usted ve, un regidor gana, o un regidor va una vez a la semana a una sesión que dura pa' de hora semanal o cada 15 días. Hay pueblos que cada 15 días a la sesión. Eso era honorífico. Eso era honorífico. Y desde que el tiraje político y la delincuencia vio que eso era una forma de buscarse buenos salarios, se aumentaron suedos, se pusieron suedos, antes era viático que le daban también y era honorífico. Eran ciudadanos prestantes, interesados en defender su comunidad, en someter proyectos y resoluciones de defensa de sus ciudades para el buen vivir, para buena convivencia. Ah, no, desde que el tiraje, miren, la gente no tiene ni idea los cuartos que muchos regidores se buscan aprobando proyectos que por cuartos es una mafia. Bueno, con decirle que yo trabajé en el ayuntamiento de la capital, estoy hablando del 2000, del 1998 al 2002, al 2002 que yo trabajé cuando la capital era una sola. y si una persona, como vi yo, una figura, una figura que iba al ayuntamiento, a la sala capitular con otra figura porque quería que le aprobaran una bomba de gasolina, 22 años atrás, 22 años atrás, y él no entendía y después fue que le dijeron, no, si tú no das un millón, tú no consigues el permiso del ayuntamiento, permiso de no objeción, se llama. Y ahí fue que ese hombre abrió los ojos, planta de gas, en ese tiempo había que dar 600 mil pesos, urbanizaciones, y la gente no tiene ni idea, es una maldita mafia, una maldita mafia que está dominando, entonces, ciertamente, hoy yo leo un artículo de un gran politólogo, vamos a llamarlo así, José Luis Taveras, que habla, él habla del boom que ha habido, y los cambios que se producen, por ejemplo, en América, que en un momento dado, dice José Luis Taveras, han gobernado en diferentes países partidos de izquierda, y cita los países, Chile, Brasil, salvación, muchísimos países que han tenido gobierno de izquierda, pero que al mismo tiempo, cuando esos partidos y esos gobiernos no han satisfecho las necesidades de esas poblaciones, han pasado a ser gobernados por ultraderechistas y por derechistas, y viceversa, en un momento duran, y eso yo lo he hablado, en este programa, en varias ocasiones, y he dicho, incluso, me he ido más lejos, he dicho que el problema no es la ideología, ya, el problema es que los pueblos quieren que les resuelva, y él lo dice ahí también, que los pueblos quieren que les resuelva, no importa que sea, es que les resuelvan su necesidad de primaria, pero yo le agrego otras cosas, señores, para el caso de República Dominicana, señores, la política aquí ciertamente ha cambiado, aquí se ha producido un cambio, y los politólogos y los estudiosos, los estudiosos de la cuestión política, social, y de este fenómeno, tienen que, tienen que evaluar y estudiar, porque que, por ejemplo, miren aquí ya, eso dije que fulanito, fue un líder que se destacó en las luchas sociales, que fulanito fue, eso no, es que aquí están apareciendo gente, en las diferentes categorías de aspiraciones, que no tienen que ver nada con eso, presidente que lo hemos tenido live, empresarios, que no tienen historia de lucha política, y que, como antes se exigía, en los tiempos juveniles de uno, cuando estaba la universidad y los liceos, que uno iba y había los grupos estudiantiles, y habían esas luchas, especialmente en el gobierno de Balaguer de los 12 años, esas luchas por las libertades, porque el gobierno de Balaguer era muy represivo y perseguía de manera feroz a los opositores, esos jóvenes que iban creciendo, que iban desarrollándose, tenían inquietudes, política democrática, se te iban a un mitin, muerto la hambre, se te iban a un mitin y te hacían política, cambio de nada, mejor ponían ellos de su bocillo, de los partidos de izquierda y hasta de los partidos de derecha, y era un orgullo, fulanito debe estar con mi té, pero lo hacía por vocación, ya no, lo primero es que esos tipos que se meten y que van a un mitin y que están y van, hay que buscarle lo de ellos, hay que buscarle el cuarto, el pica pollo, el vipecito de ron, la cerveza y hay que buscarle el cuarto, porque ya esos no están en esa vaina, ni que por ideología, eso es mentira esa vaina y el que le diga eso a usted le está hablando mentira, por eso esas candidaturas salen tan caras, porque es a base de papeleta, a mí me dijo un diputado de aquí, de esta provincia, que él tiene un amigo que gastó 40 millones de pesos, casi 50 millones y dice ¿y dónde diablo va a conseguir esos cuantos? si un diputado en los cuatro años no se gana 20 millones, entonces ahí vienen muchas cosas, mira otra cosa, otro engaño de la clase política dominicana, todos los senadores que han sido electos de todos los partidos dicen que van a coger barrilitos, una aberración, todos esto lo han dicho y te lo justifican, o sea, una cosa realmente vergonzosa, entonces esto es una realidad nueva, que los politólogos y hacedores de política tienen que analizar, tienen que analizar porque este es otro panorama, el que está viviendo la República Dominicana con la gente que se está metiendo a política, antes había gente empresarios de sectores ilícitos que cooperaban con los partidos, mira, yo voy a dar tanto, hasta por simpatía lo hacían o buscando que cuando ese candidato ganara lo remunerara con cuestiones, ya no, esa gente aspira en ellos, los cuartos que ellos van a gastar los gastan para ser ellos candidatos, eso no se veía aquí, entonces, ese sacrificio que hacían esos jóvenes, que se entregaban de cala, eso ya, eso, miren eso, y entonces la gente no vota por ellos, pero señores, ustedes vieron la participación independientemente a cualquier razón que se quiera esgrimir, esgrimir, dio vergüenza a los votos que sacó por ejemplo Fugencio Severino y María Teresa Cabrera, dos votos, cero, 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 qué sé yo qué, la gente no vota, entonces es una vaina que para, es para, es para darle mente,